México. Guión. La tarde del lunes el conductor de un BMW golpeó a una policía de tránsito cuanto pretendía infraccionarlo por no pagar el parquímetro. Una policía de tránsito recibe atención médica luego de ser agredida por el conductor de un BMW que no permitió que le colocaran araña. Crédito especial pic.twitter.com barra Q9V7THBVNT, Metrópoli, arroba UNID. Metrópoli, 6 de noviembre de 2018. De acuerdo con el reporte, el automovilista reaccionó de forma violenta cuando la gente intentaba colocar la araña en una de las llantas de su vehículo, porque el propietario no pudo demostrar que realizó el pago del parquímetro. El sujeto cargó y estrelló contra el pavimento a la mujer, que resultó con luxación en el brazo izquierdo. Tras la agresión el hombre se dio a la fuga. La Secretaría de Seguridad Pública informó que se levantó una denuncia en la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo V por las lesiones a la agente, pues se cuenta con las placas del vehículo al que también se le levantó la infracción correspondiente. Guión Información del Unido.